Andrea Nicole, Andrés Alonso, Aquiles Drenet, Ariadna, Axel Aram, Brian Alexander, Camila, Carlos Alain, Daniel Alberto, Daniel Rafael, Daniela Guadalupe, Daer Omar, Denise Alejandra, Emilia, Emily Guadalupe, Fátima Sofía, Germán Paúl, Ian Isaac, Javier Ángel, Yasmin Pamela, Jesús Antonio, Jesús Julián, Jonathan Jesús, Jorge Sebastián, Juan Carlos, Juan Carlos Rodríguez, Juan Israel, Julio César, Lucía Guadalupe, Luis Denzel, María Fernanda, María Magdalena, María Jimena, Martín Raimundo, Montserrat, Nayeli Estefanía, Paulet Daniela, Ruth Naomi, Santiago, Santiago de Jesús, Sofía, Valeria, Jimena, Jimena Llanes, Jimena Emanuel, Yoseli Naomi, Yoselin Valentina, Muchas gracias.